hola chicos y chicas espero se encuentren súper bien y vengo a traerles un pequeño vídeo de dollar tree bueno vamos a comenzar primero que nada les voy a mostrar esta cajita que se me hizo súper súper curiosita miren tratan de ignorar mis uñas yo sé qué pena es que lo que pasa que me las había pintado la semana pasada y me había quedado pues según yo súper bonitas pero ahorita como he estado así acomodando limpiando y aceite todo se me hicieron horribles pero ya para el siguiente vídeo en serio ya las voy a tener regular o sea como siempre o con otra pintura pero miren este es lo que encontré esta cajonerita chiquita tiene unicornios es así como color negro y los unicornios así como cremita y morado se me hicieron súper súper bonita digo se me hizo súper bonita era la única que quedaba me traje también estos calcetines calcetas o no sé que vengan siendo y como calcetas porque son largas también de unicornio muy padres me traje otros de sirena que dice que son de mujer porque también he visto unos de talla de niño y eso sí también chiquitas chiquitas estos se me hacen chiquitas de todas maneras pero ambos ya el ser de mujer pues yo creo que estiran o algo así estos metálicos son los chicos metálicos que me encantaron qué país pero miren así metálico se me hace que se ven bonitos también me traje esta otra de sirena que dice que el living mormon súper bonito les quería mostrar esto y se me estaba cayendo y el último que dice one of one of a kind si pueden ver está bonito y les da una idea cómo ponerlo y ya por último les quiero mostrar estos lip bombs que acaban de de poner ahí de ellie colors fantastic lip balm el color verde agua es de mint el otro entonces soler y las otro el amarillo panela vainilla cereza el rojo fresa y aumenta el otro y este sandía y uva están súper bonito y todos por el mismo precio a 2 por 1 dólar 50 centavos cada uno se me hace una súper compra Y pues detrás son así Y pues están súper padres La verdad me gustaron mucho Y pues como pueden ver Estas compras que hice Están así pues más o menos curiositas Tanto como las calcetines Las calcetas Y todo fue casi unicornio y sirena Con la excepción de una de cactus Y los bálsamos Pero ahí en fuera todo Se me hace que esta compra fue bastante cute Bastante bonita Espero les haya gustado y si algo les gusta Acuérdense lo encontré en Dollar Tree Store Donde todo siempre sale un dólar O sea está súper bien Cualquier cosa que les guste Y por más Buena que se les haga Cuesta un dólar Y también hay cosas que no están tan padres Uno los puede comprar en otro lado más baratas Pero esto creo que es un buen precio Bueno chicos y chicas Espero les haya gustado Cuídense mucho y como siempre les digo Hasta la próxima Bye ¡Gracias!